Tras la guerra vienen los difuntos, yo siempre lucho La cuerda rota trae disgusto a jueces corruptos El háblame que yo te escucho, odio sus trucos Esto es absurdo si lloras te suben puntos Las mentiras duelen de esto yo no saco lucro Disfrutando chica las buenas cosas del mundo Vete de aquí si por dentro no estás a gusto Viva tu manera yo por ti ya no me arrastro Nunca pudimos estar juntos porque Ocupada siempre en tus asuntos te quise mucho Ya no te justo, guau, grítalo al viento Los hombres brutos con el paso somos tiernos Al final se van según van pasando el tiempo Yo no quiero fama, quiero sacar lo que hay dentro ¿Qué te pasa pa? Apenas te veo contento Hice lo que pude para ser distinto al resto Exacto, nunca pudimos estar juntos El pipa de clase me hizo bajar muchos puntos No olvidé su rostro, no fui de su grupo Me llaman la atención el día 20 de agosto Cansado de todo, pocos saben lo que siento El problema fue la distancia y el momento Yo no le eché huevos, fui tonto, yo me arrepiento Que se pudra Dios si no me da lo que quiero Ni la fe, ni el alcohol, ni billetes de 500 Hoy no llena mi pecho ni con mis 200 huesos Un chica delgado con P casi de dos metros Canto como puedo pa' dejar la mierda lejos Obligado a dar tras el insulto, no fui astuto Pero prometí no probar eso y caí de culo El rencor se va, esta mierda yo la oculto Intenté salir de lo yo pero es que sudo Eh, eh, me digo yo soy adulto Borja ven desata el nudo Porque sé que brillo aunque me encuentre en apuros Venga trono, pintese, calma tu furor La vida cambió, la visión de mi futuro Pasará el tiempo y seguirán todos sin estudios El karma vendrá, yo daré yo por el culo Que nadie me nombre sin estar seguro Chico todo guapo, eso el agua tiene un curso Sé que no fui justo, moriré buscando un rastro Perdóname Dios, suelto el dolor de mi secaso No quiero gustos, niña, solo minutos Comparto la culpa con este mundo y seguro ¡Bum! 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 ¡Gracias por ver el video!